La Fuerza Aérea Colombiana abre una nueva convocatoria para prestar el servicio militar obligatorio. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad que aún no han definido su situación militar. Estamos invitando a todos los jóvenes del municipio de Sonson y municipios aledaños para que definan su situación militar en la Fuerza Aérea Colombiana, jóvenes que quieran tener la oportunidad y la posibilidad de prestar un servicio militar con altura, con grandes oportunidades y capacitaciones. Hay cinco especialidades para los jóvenes que prestan el servicio militar que son muy importantes para el cumplimiento de esta misión, que puede ser técnico de seguridad física aeroportuaria, protección de personajes, guía canino, operador de medios tecnológicos para la seguridad o bombero aeroportuario. Es decir, el soldado de la Fuerza Aérea Colombiana no va al área de combate. Todo el tiempo de servicio lo realiza única y exclusivamente en una base aérea y en la base en la que se encuentre va a dedicarse a funciones de seguridad física aeroportuaria y con la especialidad que recibe va a complementar esa preparación para la prestación del servicio militar. En esta ocasión vengo para invitarlos a todos los jóvenes de Antioquia para que se incorporan a prestar el servicio militar con nosotros, con la Fuerza Aérea. Una oportunidad grandiosa que ninguno debe perder, ya que te sirve demasiado tanto para la vida laboral afuera y para mejorar como persona. Las próximas jornadas de selección se estarán realizando en la base aérea de Río Negro los días 28 de agosto y 20 de septiembre. Los jóvenes interesados deben estar a las 8 de la mañana en punto, deben presentarse con documento de identidad original y fotocopia del mismo ampliado al 150%. Los exámenes son completamente gratis. Este día vamos a hacer inscripción, primera valoración psicofísica y los jóvenes que queden seleccionados se van a incorporar el 24 de septiembre. Para los jóvenes que nos pueden ver o que están localizados más en el departamento de Caldas, tenemos jornada de reclutamiento en la Pinta de Antioquia o en Dorada y Doradal. Por si les queda más fácil acercarse, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros para agendarles una cita en esos sitios o en esos lugares que no son directamente en la base aérea de Río Negro. Los jóvenes interesados en esta convocatoria pueden acceder a una mayor información en las líneas telefónicas 562-4304 y 317-364-9685.